Voy a caer ahí, yo creo que aquí nomás Voy a tener que correr definitivamente, pero Me gusta arriesgarme un poquito más Caja, 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 rápido No tengo muchas varas, así que tampoco es ni idea Siempre entra el gulán El gulán es bacán porque te dejan revivir Pero equivocarme de esa forma, bueno, igual tampoco sabía que estaba atrás Así que qué puedo hacer Es que la partida anterior, o sea Va a estar en los videos del canal Pero fue muy buena La pelea comienza Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás fuera Espero ganarla Probablemente este hueón, no sé si salga A veces salen, a veces no salen Este hueón está como por acá Entonces no quiero morir Como les dije, quiero tratar de matar más gente Porque me mataron inmediatamente O sea, ni siquiera es que haya dado mucho de mí Di lo que pude, pero no me conformo con eso Si chaga, ¿es que lo que ha dado? Como les dije, no necesariamente porque mueras en el primer intento quiere decir que tal vez No llegues a avanzar, es relativo. Puede que juegue después mejor y bueno Recuperes lo que perdiste, ¿no? Se va a parar, se va a parar Ve a alguien acá Podría lutear al otro definitivamente, pero sé que aquí hay alguien definitivamente Lo vimos, ahora, ¿dónde está? No sé, pero probablemente habría hecho algo así Que no tenía nada Lo malo de estas armas, bueno, son muy buenas Honestamente creo que hay alguien, ¿no? No, 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 no estoy seguro Son buenas, pero son lentas Y a mí esas no me gustan mucho nada No, 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 nada No, no, no. Sí que lo maté como por acá No acuerdo Entonces En realidad, bueno Prefiero cambiar esto, la verdad Sé que tal vez no es la mejor elección Pero no me gustan los francotiradores Me gustaría tener otro arma Que flanquee Un auto Según debe estar Debe estar Buscando gente No uso O sea, yo la verdad que no uso auto O sea, no me gusta Ahora cuando no tengo mira Un arma con una mira Es más difícil apuntar a larga distancia Hay alguien que está usando Un V O sea, no me gusta O sea, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Veo a alguien Voy a esperar Vamos a rematarlo Ok, este tipo Tenía armas muy buenas Millonario No se acuerde O lanzamisiles Estas dos armas que tengo Son sumamente buenas Creo que hay alguien debajo Ya no está tirando humo, ¿no? No Ahí viene alto Yo creo que en esta fábrica de aquí abajo Tiene que haber gente Equipo enemigo al acecho No seamos la presa Voy a intentar Este hueón va a volar Lo vieron volar Ya me pasó una vez que me caí Y me maté Espero que este no sea el caso Por favor, ¿quién no llega? Ahí hay alguien Sí, hay alguien No seamos La casa acercándose, reúdicando zona segura. Hayában van mi. Es lenta de recargar, pero es muy buena. No perdás los terrenos, adelante. Es ir avanzando, pero yo vi a este guan que corrió, ¿me entienden? Y no quiero que me mate. Viene alguien volando. No. 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 Ahora curiosamente está muy tranquilo el lugar y eso da miedo Ahí viene alguien ¡Madre mía! No sé si debería cambiar ahora, normalmente va a la... Pero sí En algún punto sí El gas avanza, nueva zona segura localizada Ahora podría subir y lootear lo que maté, que es una opción, pero la zona igual va a avanzar así No sé si me conviene Enemigo entrando en el área UAB enemigo activo El gas está muy cerca Ya estamos en la zona así que... No voy a quedar lo mismo nada más Quedan 16 Todavía quedan... He quedado hasta top 5 Pero... No creo que vengan de allá porque obviamente está la zona, pero... Un avión... Un avión... Un avión... Un avión... O sea, la zona se va a cerrar en algún punto... De nuevo... Así que... Así que... Así que... Nada, eso... Y quedan... Cuantos quedan 14 Todavía quedan harto Se tiene que cerrar dos veces, se tiene que cerrar dos veces, si se cierra en un minuto. Y se tiene que cerrar dos veces, 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 se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura. Quedan doce, y queda cuantos, treinta segundos. Tiene una entrega de armamento. Uff, para caer ahí. Veinte segundos, ¿no? Tengo que salir de acá. Vele que me queda. Tengo que salir. Pues si no salgo... Muy bien. Ay, madre mía, chaval. ¿De dónde? ¿No lo vi? ¿No lo vi? ¿No lo vi? ¿No lo vi? Quedé once, así que... Bien. Ya los veo en el siguiente episodio, ya saben, suscríbanse, que like, que me te voy a compartir en el canal, y los veo pronto. Está listo.